¿En qué momento de la vida los agarra este programa, Claudia? A mí en el mejor. A ver, ¿cómo es eso? Yo me siento plena en este momento, me va bárbaro en el trabajo, me han premiado nuevamente con un Martín Fierro, que ya lo gané el año pasado y tengo otros dos. Mis hijos están fenómenos, mis nietos ya me pueden acompañar y disfrutar de mi trabajo. Es mi mejor momento. ¿Qué es que te vaya bien en el trabajo? Y vos sabés que no es fácil en teatro tener un éxito. Pero venís teniendo muchos. No, no todo el tiempo. Lo que pasa es que para mí es un éxito el hacer de mi vida lo que me gusta, el hacer una obra que tengo ganas de hacer. ¿Y a vos en qué momento de la vida te agarra muy Muscari? Me agarra bien, sí, muy bien. ¿Bien? Sí, sí. ¿Cómo es el día en la vida de Polino y en la vida de Claudia cuando no trabajan? ¿Qué pasa en la vida de ustedes cuando se apaga la cámara o se apagan los aplausos? Vos vivís en un monoambiente, ¿no? En un monoambiente hace 22 años. Soy muy feliz en mi monoambiente, así que no me lo ataquen. Pero sos ordenada porque en un monoambiente es difícil. Dejaste un plato en la cocina. Claro, es terrible. Y si no hiciste la cama, pues es todo un desastre. Pero bueno, yo estoy ahí sola con mi gato amor, así que nadie me está retando ni diciendo que pase el aspirador o nada. Trato de tenerlo ordenado. Chicos, tengo para convidarlos. A ver. ¿Agua o limonada? Limonada, por favor. Agua. Estaba pensando recién en cómo es tu día, Marcelo, cuando se apaga la cámara. Bueno, al margen de los cinco trabajos que tengo, el poco tiempo que me queda, entreno, voy al gimnasio. ¿Vas al gimnasio? Voy al gimnasio cuatro veces por semana. Hago meditación, que eso me baja un poco. A ver, eso contame. ¿Con quién haces meditación? ¿Solo? Ahora hago solo, porque ya hace como 17 años que empecé con el tema de meditación, que me ayudó Graciela Borja en su momento, cuando yo trabajaba en la época de Lucho, entonces ahí me enganché bien de la onda de la relajación, y eso me baja un montón. Y después el resto que me queda, que no es demasiado y que es menos de lo que debería, trabajo en ayuda a minoridad en riesgo, niños en riesgo. Esa parte no sabía, contame. Sí, colaboro con hogares de niños que están de tránsito o que están viviendo, que han tenido problemas con familiares directos, que son niños con problemáticas muy pesadas. Así que eso es una parte muy buena, que me hace bien a mí, porque todo el mundo dice, ay, qué bueno, pero yo lo hago por mí. Es como una parte egoísta mía, a mí me hace bien ayudar. Pero es maravilloso. Y me siento bien y ahí salís del personaje, porque cuando vas a un hogar, los chicos a veces no tienen ni televisión, no saben ni quién sos. Sos el que le alcanza la pelota o que le sirve el mate cocido, le lava la taza. Ahí no sos una persona de televisión. Y eso a mí es como una buena terapia. ¿Vos sos un personaje? Y sí, en sí mismo, a la televisión yo he creado un personaje a lo largo de estos años. ¿Y vos, Claudia, sos un personaje? No, ¿no? Vos sos muchos en uno. Claro, todos los que haces, has hecho. Alejandro Verotti siempre dice que soy cien en una. Bueno, eso ya me lo decía Velasco, que él abría la puerta, yo viví diez años con Velasco, que él abría la puerta y no sabía con cuál de las cien se iba a encontrar. Divertido para él. Sí, y yo me reí muchísimo en esos diez años, pero quiero decir, yo creo que no actúo algo. Sí actúo los personajes, pero se ve que tengo formas distintas de actuar de mí misma, no sé. Eso es lo que me dicen. Vas a saber que los dos trabajan en la televisión. Creo que cada uno de ustedes tiene una forma diferente de relacionarse, ¿no? Con el medio. Yo tengo un desapego grande con la tele. Yo voy, hago mi trabajo y me voy a mi casa, ¿viste? Dice, creo que yo sobreviví en la televisión tanto tiempo porque yo no le pongo emoción ni le pongo expectativa al lazo humano dentro de la televisión. O sea, la televisión, dice nuestro amigo Antonio Gasaya, la frase que se la robé toda la vida, pero lo cito, que dice, en televisión sos tu último rating. Si vos me diste bien, llegás al canal y, Polino, sos un genio, vos sos bárbaro, ¿viste? Fue un día malo, bajó el problema. Polino está un poco pasado, está muy agresivo. A mí me ha pasado eso. O sea, yo tengo la autoestima, gracias a Dios, muy bien colocada y muy alta. No dependés del rating. No, yo no dependo de la mirada del otro para saber que soy bárbaro. Entonces, a mí lo que diga el otro me halaga, me divierte, por ahí me enoja un poco, pero nunca en los extremos, ¿viste? No me creo ni lo bueno ni lo malo de la televisión. Porque la televisión es un negocio. O sea, el programa está al aire mientras le interesa al dueño del canal o al que te pone la pauta comercial. ¿Viste? Yo no creo mucho que el público te elige. Yo no trabajo para el público, yo trabajo para los que me contratan. Lo mirás muy atenta, ¿no? No, no, no. Mirá, yo recuerdo que estaba haciendo Corpiñera, yo no sé si en el año 2001 o algo así. Espectacular, cómo me reí. Y Marcelo me hizo un reportaje por radio y entonces me dijo algo que me pareció tan interesante, porque nunca nadie me había preguntado eso, y me dijo, ¿cómo haces en un medio tan mediático para insertarte que tenés bajo perfil? Claro. Y yo nunca hice nada para parecer ni para hacer, ni para hacer. Yo trabajo, actúo, es mi pasión y espero poder trabajar hasta el día de mi muerte, porque eso me hace tan feliz. Pero yo no perseguí nunca un lugar. Estaba pensando, Claudia decía que durante todos estos años, de alguna manera fue construyendo algo que dio esto que hablábamos recién de su prestigio. ¿Vos sentís que con el tiempo y con todos estos años pudiste construir un prestigio alrededor de tu...? Yo siempre tuve la autoestima muy alta, como te digo. Entonces traté buscando mi camino, de correrme, dije, bueno, ya no quiero hacer chimento. Es más, yo el último año que trabajaba en intrusos, los chicos hacían rondas de chimento, yo le dije a Jorge, mira, yo no me siento como haciendo esto. No lo hagas. Y trato de... ¿Y hacían la ronda y vos te quedabas callado? Sí. Porque a mí me gusta, yo soy como un opinólogo, ¿viste? Yo tengo una mirada de la tele o de la vida que a la gente que me contrata, repito, no digo al público, les encanta. Entonces yo voy por ese lado. Muchas gracias por seguirnos. Si te perdiste muy muscari, suscríbete ya a nuestro canal de YouTube.